Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia al frente de un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era causa de una situación familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás El amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más problemas Por más problemas Que haya dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor y control Siempre ante la pena Combinando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se irán los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuánto control Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 ¡Suscríbete al canal!